Buenos días Roxy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Octavio, Azumi, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Muy bien. Buenos días Angelique Quispe, buenos días Azumi, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal su día? Muy bien. Hola profesor. ¿Cómo estás Octavio? Gracias por los saludos. ¿Cómo estás Hanna? Vamos a esperar a tus compañeritos, muy bien. Ya se nos ha acabado. Hola profesor, soy Octavio. Gracias Octavio por los saludos, muy bien, muy bien. Ahí, ¿qué más te ha dicho? Ya se nos acaba la semana chicos, estamos jueves, ¿no? ¿Qué tiempo? ¿Cómo estás Cristel Salazar? Un gusto. ¿Qué tal Romina, Rominita, qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Zoe, ¿qué tal? Sí, hola Micaela Gómez. Buenos días profesor Juan. Profesor Lili, me llamo Juan José, por si acaso no Carlos. O sea, ustedes me dicen Carlos o Carlos, no, ok. Ok, muy bien. Ok. Ah, verdad. Hola profesor. Hola soy García González, ¿cómo estás? Un momento, tengo que cambiarme de nombre porque... Tengo que... Voy a cambiarme mi nombre, ya un momento, un momento, voy a cambiar mi nombre. Esta selección. Editar, editar nombre, donde hay nombre. Ok, voy a ponerme... Profesor Juan José, para que me diga Juan José. A todos me dicen... Me mide la tarea, gracias profesor Carlos. Ok, chicos, todo con su separata 2. Ya le mandé las hojitas de inglés, ok. Gracias por cumplir con la tarea. Para inglés tenemos otras canciones. ¿Han visto chicos que en la separata número... En la tarea... ¿Han visto la tarea del tema 4? Tienen que hacer una escena de película, ¿no? Uy, va a ser interesante, ¿ah? ¿Qué película le gusta? No sé, Rey León, que no sé. Tienen que hacer una escena de una película. Por ejemplo, pueden cantar el Hakuna Matata. Si no sé si han visto Rey León. Timón y Pumbo, cuando se ponen a bailar. Esa escena pueden hacer. No sé qué... Frozen, ¿no? También Frozen está en inglés, también, por ejemplo, ¿no? Aunque le gusta Frozen, ¿no? Sí o no, Frozen. Lady Go, ¿no? Pueden cantar el inglés. Soy, no sé. Ok, chicos, muy bien. Pero el tema que no corresponde es... Tema 2, ¿ok? Voy a mandar más tarde el tema 3 y el tema 4. Disculpen, chicos, he estado con un poco de... Un poco de problema así con mi tiempo, pero ya, yo me organizé. Ok, vamos a empezar. La semana pasada, ¿qué programas hemos aprendido la semana pasada de Office? Hemos aprendido. Soy García González. ¿Qué programas hemos aprendido la semana pasada? Bastantes, ¿no? Sí, profesor. ¿Cómo cuáles, hija? Excel, ¿qué más? Excel, bastantes, ¿no? Hemos aprendido Word. Muy bien. Excel, Word. Días, profesor. Buenos días, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, María. Buenos días. Buenos días, Jesús. Muy bien. Sí o no, Azumi. Hanna, Criselle. Lo hemos aprendido Excel. Sí, profesor. PowerPoint. Muy bien, ¿no? Varios programas. Ok, chicos, el tema de hoy... A ver, ¿quién está? Hanna. Angelique Ispen. Muy bien, ok. Ok, chicos. El tema de hoy es Word. Muy bien. Un tema muy... Bueno, ya lo hemos trabajado, ¿no? Este es... Este va a ser el primer programa. Creo que este es el programa con el que empiezan todos. Empezamos con Word. Muy bien, ¿ok? Exacto. Vamos a ver el programa, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante este software, chicos? Este programa me permite escribir, ¿no? Ya lo saben, ¿no? Es un programa que me permite escribir, pero vamos a aprenderlo, ¿ok? Igualito. Con todos los grados, chicos, con todos los grados. Por ejemplo, yo con quinto, con segundo grado estoy haciendo Word también. Con tercer grado estoy haciendo Excel. Con secundario estoy haciendo Corel Draw. A partir de ahora, ustedes van a llevar un programa por unidad. Eso quiere decir que vamos a hacer cuatro temas de Word. O sea, ya hemos aprendido imágenes, archivos. Ahora ya están listos ya para hacer un programa completo. ¿Ok? Muy bien. Ok, de ahí era listo. ¿Cuántas semanas vamos a trabajar con Word? ¿Cuántas semanas? Cuatro, ¿no? Cuatro semanas vamos a trabajar con Word. Muy bien. Cuatro semanas. Ok, muy bien. Profesor, pero yo no tengo computadora. Bueno, pues lo puedes escribir en una hoja. No hay ningún problema. Como le digo a todos mis alumnos de hasta quinto, si no tienen computadora, pueden hacer un hojito. Ok, no hay complicaciones para nadie. Todos hay que aprender muy bien. ¿Cómo estás? De ahí era un gusto, de ahí era muy bien. Entonces, ¿qué será el programa de Word? Ya lo abrí, ¿no? Ok. Ya abrí mi programa. Muy bien. Acá a ver, vamos a ver qué cosa es Word. ¿De qué color son los colores del ícono? Eso es importante, ¿no? ¿De qué color? Yo de repente digo pinta los, el ícono de Word, de repente. ¿De qué color son? Azul. 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 Azul y blanco. Azul y blanco. Azul y blanco. Muy bien, chicos. Ok, listo. A ver, ¿qué es Word? Muy bien. Es una aplicación más usada en el mundo para procesar palabras. Word es una aplicación que me sirve para poder escribir y se utiliza para crear documentos. A ver, una carta, ¿no? Por ejemplo, cartas, ¿no? ¿Han visto cartas, no? La carta, ¿no? Antes usaba cartas, ¿no? Muy bien. Carta, tenemos agenda, calendario. También puedo hacer, mira, todo esto puedo hacer en Word, mira. Todo esto puedo hacer. Calendario, mira. Todo esto puedo hacer. Puedo hacer un certificado, un diagrama, una tabla, una invitación. Wow. Puedo hacer todo eso, muy bien. Puedo hacer un contrato, también un calendario. Una invitación. También se puede hacer una invitación. Muy bien, exacto. Una invitación. Muy bien. Le ayuda a crear documentos profesionales más rápidos y fácilmente. No necesitas invertir demasiado tiempo en formatos. Eso quiere decir que Word es un programa fácil de escribir. Exacto. Es un programa muy accesible para todos, ¿no? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes tienen Word? Por favor, ¿todos tienen Word? Muy bien. Todos tienen Word. Muy bien. Ahí tengo, muy bien. Roxy, muy bien. Ahí tienen, muy bien. Ahí tenemos Hanna, muy bien. Gustavo, también tiene. Dallira, muy bien. Ahí tenemos el programa, ¿no? Muy bien. Gracias, chicos, por la participación. Muy importante. Ok. Hay que saber escribir, ¿no? Muy bien. Voy a preguntar a cada uno qué es Word. Profesor, yo tengo Word. Fabricio, muy bien, Fabricio. Ok, Fabricio. Pero creo que, amigas, ¿qué es Microsoft Word? ¿Qué es? Con tu propia palabra, chicos, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? Vamos, Fabricio. ¿Qué nos sirve? Muy bien. Para escribir. ¿Qué más? Muy bien. Para escribir. ¿Qué cosa puedes escribir? A ver. ¿Qué puedes escribir ahí? Muy bien. Ok. Una carta. Una carta. Muy bien. Ok, muy bien. Listo. Excelente. Listo. Gracias, Fabricio. Campeón. Muy bien. Asumi, ¿para qué nos sirve el programa de Word? ¿Y qué puedo hacer ahí? Mira. ¿Qué puedo hacer? Mira, tienes cartas, agendas. Wow. Tienes agendas y cartas y sirve para escribir. Excelente. Buena definición. Muy bien, Gustavito. ¿Para qué utilizamos el programa de Word, Gustavito? ¿Word? Sí. Se escribe. Muy bien, escribo. ¿Qué puedo escribir, Gustavo? ¿Qué puedo escribir con mis letras? Ok, muy bien. Cartas, tareas, razonamiento verbal o comunicación. Gracias. Excelente definición. Bueno, continuamos con Cristel Salazar. ¿Para qué utilizamos el programa de Word, Cristel? Muy bien, Cristel. Para escribir cartas y agendas. Muy bien, gracias. Excelente, Cristel. Muy bien. Rominita, ¿para qué usamos el programa de Word? Romina. Ok. Rominita Quiroz. Ok. Ok, Romina. Sí, profesor. ¿Qué tal, Romina? Buenos días. ¿Para qué se utiliza el programa de Word? Se utiliza para hacer cartas, imitaciones. Excelente, buena definición, gracias. Muy bien, vamos con Roxy Cielo. ¿Para qué nos sirve el programa de Word, Roxy? Para hacer las cartas. Ya, para hacer cartas. Para escribir una cartas y una cartas. Muy bien, gracias, Roxy. Muy bien, excelente. Muy bien, ok. Ok, soy Nicole de Castillo. ¿Para qué usamos el programa de Word? Soy Nicole de Castillo. Para escribir, profesor. Excelente. ¿Qué puede escribir, hija? ¿Qué puede escribir? Muy bien, gracias, hija. Muy bien, excelente. Muy buena definición. Ashley Hernández. ¿Para qué usamos el programa de Word, Ashley? ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué nos permite hacer? No sé. Creo que es tanto. ¿Aguro? ¿Aguro? ¿Qué nos tiene para escribir, no, Ashley? Lo utilizamos para escribir, Ashley. Para escribir, Ashley. Para escribir. ¿Qué puedo escribir ahí, Ashley? Puedo hacer cartas, invitación, ¿no? Muy bien, ok. Vamos con Saúl Vázquez para que usamos el programa de Word. ¿Saúl? Muy bien. ¿Para qué utilizamos el programa de Word, Saúl? Para escribir cartas. Para escribir cartas. Muy bien, vamos con Casafranca. Con Talisa. Muy bien, Talisa. ¿Para qué usamos el programa de Word? Muy bien. Lo usamos para escribir o imprimir tareas. Imprimir tareas. Muy bien, gracias. Bueno, buena definición. Muy bien, vamos con Priscila Pérez Vázquez. ¿Para qué usamos el programa de Word? Muy bien. ¿Para qué? Ok, Priscila, muy bien. Gracias, chicos. Muy bien. Los felicito a todos. Todos me han dado una buena definición. Ok, chicos. Muy bien. Recordemos, ok. Recordemos Octavio, Vania, Luciana, Sayumi. Recordemos que Word es un programa para procesar palabras. Por lo tanto, voy a poder escribir, ok. José Manuel, Jorge Delgado. Muy bien. Voy a poder escribir, ok. Documentos como cartas, agendas, calendarios, currículos, contratos, certificados de grado. Ok. A ver, chicos. Si alguien, ok, chicos. Si alguien tiene, por ejemplo, la vez pasada, Fabricio compartió un documento de su hermana. Ok, compartió un documento, ok. Si alguien tiene un documento de Word, por ejemplo, alguien de ustedes tiene un documento, puede compartirlo. A ver, me escriben en el chat. Muy bien. Profesor, yo tengo un documento de mi mamá y lo comparten, ok. Vamos a ver, ok. ¿Alguien tiene un documento de Word? ¿Alguien por ahí? Me escriben, por favor, al chat. Muy bien. Me escriben. Es que sea, o sea, Fabricio, que sea Word, que si no sea este PowerPoint, ok. A ver, Fabricio, comparte. Su compañero va a compartir. A ver, un documento de Word. A ver, comparte. Puedes compartir pantalla, ya, hijo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Hola, María Ulloa, ¿cómo estás? Vania, muy bien, lista. Ya puedes compartir pantalla. Muy bien, lista. Ahí vamos a observar lo que dice nuestro compañero. Muy bien, a ver. Ejercicio, tenemos ahí su fondo. Está muy bonito su fondo. Muy bien, ok. Muy bien, ok. Ah, gracias, Hanna. Hanna me envió un documento de Word de Sumami. Muy bien, gracias, Hanna. Muy bien. Si es la Micaela, también puedes compartir pantalla. Muy bien, listo. Hay que esperar, chicos, porque ya, listo, ya, ya cargó, ya, muy bien. Se demora un poquito, Fabricio, entiendo. Yo también tengo ese problema, se me demora bastante. Ahí, listo. Miren, chicos, cómo su compañero está. Entendiendo. Evaluación final. Miren, Word. Muy bien, tienes. Herbalife. Creo que sí es el mejor que comparte el Herbalife. Ok. Herbalife, muy bien. Ok. 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 Ahí se está demorando en cargar. Miren, Cielo, Micaela, también tienes un archivo. Muy bien. Muy bien. Se está demorando en cargar. Ok. Gracias. Acá tengo, tengo tres niños que me han mandado su, su documento. Gracias, muy bien. Acá tengo a Jana, muy bien. Informe técnico, ¿no? Listo. O me lo manda por WhatsApp, este, Fabricio, mejor, ¿no? Porque se está demorando en cargar. Ok. Muy bien. Me lo manda por WhatsApp, muy bien. Listo. Ahí tenemos Cielo, Micaela. Muy bien ahí. Ah, las imágenes. Quiere compartir Cielo. Ah, ok, ok. Por ejemplo, ahí podemos ver una imagen. Muy bien, ok. Cielo y Jorge, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jorge, muy bien. Ok, chicos. Muy bien. Gracias, gracias por compartir. Muy bien. Listo, ok. Gracias. Muy bien, Angelina. Exacto. Muy bien. Ahora, las partes de Word, ¿no? Hay que saber conocer bien este programa. Todos los programas tienen parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, quiero que vamos a leer juntos. Ok, muy bien. Vamos a leer juntos, ¿no? La primera es acceso rápido, ¿no? Acceso rápido. La otra es formato de texto. Muy bien. Gracias por apoyarme. Muy bien. Título también, no. El título, el título, obviamente. Menú de opciones también. Menú de opciones. Menú de opciones. Búsqueda. Tenemos botones de tamaño también, muy bien. Si me ayudan con la lectura, bacán, chicos. Si leen conmigo, muy bien. Botones de tamaño. Área de trabajo también, muy bien. Tenemos el área de trabajo. Esa hojita en blanco. Área de trabajo. Barra de estado. Vistas de documento. Zoom, ¿no? ¿Cuántas partes tiene la ventana de Word? A ver, cuenta. A ver, ¿cuántas partes tiene? A ver, ¿cuántas partes? ¿Cuántas partes? A ver, muy bien. A ver, chicos. Sus números. Once, nueve, mil. ¿Cuántas partes tiene? Diez. ¿Están seguros diez? Cuente. Once. 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 Muy bien, chicos. Once partes, ¿no? Vamos a enumerarnos. Barra de acceso rápido. Título. Menú. Búsqueda. ¿Qué más, chicos? Lean. A ver, barra de formato de texto. Desplazamiento. Botones de tamaño. Área de trabajo. Muy bien, ¿qué más? Barra de estado. Barra de estado, muy bien, exacto. Zoom. Zoom. Sí. Zoom, profesor, muy bien, exacto. Vistas del documento. Vistas del documento, muy exacto. Vistas del documento. Vistas de estado, miren. Vaso, búsqueda. Búsqueda, molesto. Área de trabajo. Área de trabajo. Opciones. Más raro. Búsqueda, botones, botones de tamaño. Muy bien, gracias, chicos, muy bien. Gracias, chicos, por escuchar sus vocecitas. Muy bien, eso es bueno, ¿no? Hay que interactuar, ¿no? Muy bien, ok. Ok, vamos a practicar. ¿Qué es lo que nos dice acá? Nos dicen, escribe 10 palabras enumeradas. Ok, vamos a enumerar 10 palabras. Es fácil, ¿no? A ver, escuchen, presten atención. Los que no tienen computadora van a escribir en mi pantalla, profesor. O que pidan ayuda a su papito para que puedan escribir en mi pantalla. Hay unos, solamente los que no tienen computadora, por si acaso. Los que no tienen computadora, no más. Hay una opción para que tú escribas en mi pantalla. Vas a escribir, ¿ok? Muy bien. Vamos a agrandar nuestra hojita. Muy listo, nuestra hojita. Y vamos a escribir. Voy a poner número 1. La primera palabra, a ver, número 1. La primera palabra, a ver, vamos a ver cuál es la primera palabra. 1, ¿ok? 1. Muy mía, muy bien. Pero es escribir, mía. Escribir, muy bien. No es insertar forma, es escritura, ¿ok? Vamos a poner manzana, la manzana. Manzana, muy bien, ¿ok? Vamos, Fabricio, 2, muy bien. Zoe García, es escribir, ¿ah? No es... No es como se llama este rayar, no es escritura. ¿Cuál es el ícono de la escritura? La T, ¿ok? Tienen que machucar la T. La T es de texto, ¿ok? Muy bien. Machucar la T de texto, ¿no? Donde dice texto, ¿ok? Muy bien, ahí. ¿Ok? Listo. Vamos a decir manzana, la segunda palabra va a ser inglés. Muy bien. Cómputo, muy bien. Cómputo va a ser colegio. La quinta palabra va a ser tu nombre, ¿ok? Vamos a poner Tagira. Vamos a poner Fabricio. Fabricio, el nombre es así. Listo, muy bien, ¿ok? Claro, no, Fabricio es con S, ¿no? Pero con Z, ¿no? Muy bien, José Manuel. Muy bien, vamos a ir poniendo, ¿ok? Muy bien. Vamos a poner varios nombres, ¿ok? Muy bien. Los nombres los vamos a poner Bania también, ¿ok? Bania. Muy bien. Ok, chicos, hay que dominar bien, este, la técnica. Muy bien, aquí están ahí escribiendo ahí garabatos, ¿no? Hay que dominar la técnica, ¿no? Lo primero que hay que hacer es poder redactar. Eso es lo más importante. Muy bien. Ahí está. Esto está bonito. Muy bien, acá. Muy bien. Perfecto. Manzana. Muy bien. Así hay que escribir, chicos. Muy bien, ¿ok? Ok. Hay que dominar la técnica. Muy bien, bueno. Si no les sale bien esa técnica. Muy bien. Manzana. Muy bien, ¿ok? Listo. Vamos a poner también otro nombre, ¿ok? Aquí vamos a poner. Angelí, vamos a poner, ¿ok? Fabricio es con Z, ¿no? Claro. Cuando tú tienes un error, ¿qué pasa cuando tú tienes un error? Lo que pasa, chicos, que en los nombres, por ejemplo, los nombres de Dayira, Fabricio y Angelí están correctamente escritos. Solamente que como Word no reconoce, por ejemplo, para Word, Fabricio es con C de casa, pero su nombre es con Z. Exacto, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, yo no puedo corregir porque está bien, ¿no? Pero Word te indica cuando una palabra está mal, ¿no? Exacto. Vamos a poner Word también, ¿ok? El programa. Muy bien. Hay que trabajar con mayúsculas, chicos. Hay que saber trabajar con mayúsculas. Eso es lo primero, ¿no? Que hay que trabajar. Vamos a poner Mía, ¿ok? Profe, tengo un error. ¿Qué pasó, hijo? ¿Me escucho? Ok. Tengo un error, mira. Ah, que no te preocupe, Gustavo. Bueno, si es nombre, no es mal, ¿no? A ver, te escucho, Fabricio. Profesor, escriba en Word. Sí, sí, hijo, tiene que escribir en Word, hijo. Muy bien. Estas son las palabras, ¿ok? A ver, te escucho, a ver, muy bien. A ver, te escucho, Zoe. ¿Qué pasó, hija? Esto se puede copiar en el cuaderno. Claro que sí, lo puedes copiar en el cuaderno. No hay ningún problema, ¿ok? Muy bien. Gracias. Listo, Meli. Ya les dije, chicos, ya que estamos ahí para trabajar juntos, ¿no? O sea, normal. Listo, ahí vamos a ponerlo. Estos son los nombres, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, Fabricio es con Z, pero como para Word. Lo que pasa es que Word tiene un sistema. Para Word es con S, pero no, no se preocupen, chicos, ¿ok? Dayer está correctamente, Angelita Men, está correctamente escrito. Muy bien. Ahora, nosotros también, por ejemplo, lo primero que hay que trabajar es en palabras, ¿ok? No tienes que, no te tiene que salir errores ortográficos, chicos. No te tiene que salir. Muy bien. Hay que trabajar con calmo, muy listo. Vamos a adquirir más palabras. Escribe toda la palabra que tú quieras, ¿ok? Muy bien. Pizarra, no sé, lo que tú quieras. No puedes poner pizarra. Pizarra, lo que tú quieras, pizarra, muy bien. Pizarra, podemos Sayumi también, ¿no? No, un nombre muy bien. Voy a poner algunos nombres a ustedes, ¿ok? Sayumi también, que me sale error. ¿Por qué? Porque, miren, para la computadora Luciana es Sayuri. ¿Ves? Sayuri, pero es Sayumi, no es exacto, muy listo. Si yo pongo Juan, no me sale error porque la computadora reconoce a Juan como correcto, ¿sí o no? Exacto, ¿sí o no? Casa Franca, ¿sí o no? Priscila. Juan está correcto porque la computadora lo analiza. A ver, voy a poner, a ver, cielo, a ver, cielo. También, ¿no? Muy bien. Ok, muy listo. Entonces, hay que trabajar en eso, ¿ok? Romina, ¿no? Muy, Romina. David Obregón, ¿cómo vamos, hijo? David. Por ejemplo, David es un buen nombre, ¿no? También es un nombre muy común, ¿no? David, vamos a poner David. Los niños tienen que escribir cualquier palabra o la que está poniendo usted en las hojas. A partir del 1 al 10, igualito. A partir del 11 hasta el 20, ya cualquier palabra. Ok. Listo, ok. Listo, ahí tenemos los nombres, ¿ok, chicos? Del 1 al 10, lo que yo he escrito. Del 11 al 20, ya es lo que tú quieras escribir, ¿ok? Muy bien. Y esto lo podemos cambiar de color, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo cambia el color? ¡Ah, por favor! Te mandé una foto de lo que estaba en la chile. Ah, gracias, 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 sí. Sí lo tengo acá en mi WhatsApp, gracias. Gracias, muy bien. Ashley Acosta me está enviando el video de que lo está escribiendo. Gracias. Eso se agradece. Muy bien, gracias. Excelente, ¿no? Muy bien. Esos papitos que me envían el video que el niño está haciendo, de verdad, sí le agradezco bastante. Muy bien. ¿Ok? Pero yo confío en todos ustedes. Yo sé que todos ustedes hacen un trabajo honesto. Profesor, ¿esto lo debo de escribir en el cuaderno? Claro, claro, pueden escribir en el cuaderno, si no tienes computadora en el cuaderno, ¿ok? Sí, tengo computadora. Ah, entonces en la computadora, pues, este, hija. Pero mira, en la computadora. Ok, ok, si no tienes computadora, sí, ¿no? Ok, chicos, a ver, vamos a cambiar de color. ¿Cómo le cambia de color? ¿Algún niño que me quiera responder esa pregunta? ¿Cómo cambia de color? A ver, alguien. Yo, Pop, estoy mi color. A ver, Sonny, ¿cuál de Castillo? Dime, a ver, te escuchen. Apetezca con... ¿Ya? ¿Con la ínta? Ah, está A. Ok, ok. Ajá. Ah, pero tengo que seleccionar todas mis palabras, ¿no? Primero, ¿no? Muy bien, muy bien. Ajá. Te entiendo todas las palabras de batallí. Y pongo el color lo que tú quieras. Gracias, Sonny, muy bien, gracias, muy bien. Tienes tu puntito, ¿no? Le voy a poner azulito, ¿ya? Listo, ahí podemos cambiar, ¿no? Muy bien. Listo, ahí podemos cambiar, ¿no? Ahí podemos cambiar. Le pones el color que tú quieras, ¿no? Muy bien. Eso es lo importante, ¿no? Gracias, Sonny, Cua de Castillo. A ver, ¿cómo le cambio la letra? A ver, otro niño que quiera participar que no sea Sonny Cua de Castillo, ya que tiene su veinte, ¿alguien más? Ya puedo estar. Ya puedo estar. Te escucho, te escucho. Yo. Ok. Casafranca, Taliza, a ver, te escucho. Bueno, primero, apretamos a, hay algo que se llama, donde se cambia la letra. Fuente. Ajá, fuente. Ya. En calibre cuerpo, ahí. Ahí le cambia, ¿no? Muy bien, gracias, Taliza, muy bien. En fuente, ¿no? Ahí pueden escoger el que tú quieras, ¿no? Ok, ok, chicos, muy bien. Pueden escoger el formato que ustedes quieran, miren. ¿Cuál le gusta? Bueno. Ah, este está bueno. Está bueno el Bec. Este, bueno, el All Face, ¿no? Este está bueno. Voy a utilizar este. Listo, gracias, chicos, por participar. Muy bien. Listo. David Obregón, ¿cómo pongo negrita? Si yo quiero que mi texto, ¿a dónde voy para poner negrita, David? ¿A dónde voy? Creo que voy a una N, ¿no? Creo que hay una N ahí. La letra N. La letra N, ¿no? Muy bien, gracias. Ahí, muy bien. Exacto, ¿no? Generalmente se utiliza con título, ¿no? Ok. Bueno. Y está quedando bonito, ¿no? Muy bien, ¿ok? Sayumi también me sale con error, ¿ok? Por ejemplo, si tienen un error, chicos, es fácil. Por ejemplo, voy a escribir una palabra mal para que me corrija, ¿ya? Vamos a poner, a ver, limón, a ver. Limón me sale. ¿Por qué está incorrecto limón, chicos? ¿Por qué? Porque no tiene acento. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hago para que Word me corrija? Tengo que poner clic de. Clic derecho, ¿no? Ya terminé. Gracias. Clic derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú escribes una palabra en corrija, machucamos clic derecho, ¿no? Profesor, ya terminé. Gracias, muy bien, excelente. Ya terminé, profe. Listo, muy bien. Ya están terminando. Muy bien. Excelente. Listo, muy bien, ¿no? Gracias. Ya estamos terminando. Muy bien. Cuando le língua. Ok, muy bien. Gracias, Hanna. Muy bien. Listo. Ok, chicos. Muy bien. Listo. Me pueden escribir en el chat. Muy bien. Ya estamos terminando, ¿no? Muy bien. Ah, Hanna. Está que lo escriben en celular. Muy bien, creo. Es muy bien. En aplicación en celular. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Cómo va, Bania? Luciana Junco. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? ¿Estamos haciendo hojita? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos trabajando? Jorge Delgado. ¿Cómo te está yendo, Jorge? Voy a preguntarle a cada uno cómo le está yendo. Solamente me conté ese alumno, ¿ok? Jorge Delgado, ¿cómo te está yendo? ¿Estás trabajando? Hojita, celular. Ok, ¿cómo estás trabajando, Mia Cruz Asensio? ¿Cómo estás trabajando, Mia? ¿Cómo estás trabajando, Mia Cruz? ¿Cómo estás trabajando, Mia Cruz? ¡Profesor! ¿Qué tal, Bania? ¿Te escucho, Bania? ¿Puedes poner de nuevo las palabras que íbamos a escribir en Word? Ah, ya está. Está bien, ok. Las palabras, aquí en un momento, ya dice. Que lo voy a mandar al grupo, ya, un momento. Voy a mandarlo al grupo, muy bien. Gracias, Cristel Salazar. Acá tengo su trabajo, muy bien. Lo voy a mandar al grupo, ya, las palabras. Profesor, ya le envié este, las palabras que he copiado en mi cuaderno. Listo, muy bien, exacto. Ok, muy bien. Ahí tenemos las palabritas. Muy bien. ¿Cuál es para enviar fotos? Ok, ok, sí. Ya me tengo de Cristel, Gustavo. Acá lo están haciendo en Word, en online. Muy bien. Profesor. ¿Cuál es para enviar fotos? ¿Para enviar fotos? Me están enviando por WhatsApp lo que están haciendo ahorita. Me lo están mandando. Muy bien, ok. Ahora sí, vamos con la siguiente actividad, ok. La siguiente actividad es en hojita, ok. Ordena con números del 1 al 4 los pasos para cambiar color en las palabras de Word, ok. Muy bien. Una actividad muy fácil, chicos. ¿Qué va primero? ¿Primero qué va? ¿Primero qué va? Muy bien. Hacer clic en la flecha pequeña, encuentra el ícono de color, haz clic en el color que te gusta, observa la barra de herramientas. ¿Cuál va primero? Es una pregunta. Ok, haz clic. Primero es encuentra, ¿no? Observa la barra de herramientas. Primero es encuentra el ícono de color, ah, no, primero es. ¿Depues qué hago? Ah, no, no, está mal, ¿cómo se llama? Primero, ¿cuál es? Acá, muy bien, acá tengo exacto, muy bien listo. Acá me están inscribiendo en el chat. Primero es observa, exacto, muy bien. Observa. ¿Y ahí qué hago? Número 1 es 1. Número de arriba es 3. Muy bien, listo. El primero. El segundo, ¿cuál es? Se encuentra el ícono, ¿no? El ícono A, ¿no? Exacto. Segundo es se encuentra el ícono A. El tercero, ¿cuál es? De arriba. Haz clic en la flecha pequeña, ¿no? Muy bien, listo. 3. Ajá. Y el último es, haz clic en el color que te guste. Ajá. Hay 4. Listo, chicos, gracias por el apoyo, muy bien. 3, 2, ¿no? ¿Cuál es el orden? 3, 2, 4, 1. No, ese es el orden, no, muy bien, listo. Muy sencillo, ¿no? Muy bien. Recuerden, chicos, que el examen es teórico, práctico. Va a venir preguntas y también va a venir este para que hagan en Word también, ¿ok? Muy bien. Hay que tomar las precauciones. Si no tienen computadora, que me tienen que avisar para poder tomarles de otra forma. Gracias, Fabricio. Excelente. Fabricio es un capo, está que lo hace con táctil. Yo, sinceramente, yo tengo el táctil, pero yo no puedo trabajar con el táctil. Sí me mareo. Utilizo mouse. Ok, chicos. ¿Ustedes pueden trabajar con el táctil del adapto o mouse? Yo puedo trabajar con el táctil ya, pero ya me acostumbré al mouse. Mouse es mejor, no que el táctil. Listo, me voy a mandar esto al grupo. Listo. Seguimos con la siguiente actividad. Muy bien, ¿ok? Listo. Estoy mandando las fotos al grupo, por si no han copiado. Muy bien. Escribe el nombre a cada uno de los siguientes estilos de formato. ¿Cómo se llaman negrita, cursiva y sublareado? ¿Cómo se llaman? Estilos de formato. Estos son estilos de formato. ¿Cómo se llama el primero? El primero, ¿cómo se llama? La negrita es la N. Negrita. Negrita. Muy bien, negrita, muy bien. El siguiente. Cursiva, ¿no? Exacto. Cursiva con K o con C de casa. Con K. Con K. Vamos a ver, vamos a ver. Acá, miren. Por ejemplo, yo pongo acá, miren. Con C de casa. Mira la pantalla, sale con C de casa. Cursiva. Cursiva, con C de casa. Con C de casa, muy bien. Ok, cursiva. Y el último, ¿cómo se llama? Salud, salud. El último, ¿cómo se llama? Subrayado, ¿no? Subrayado. Ok. ¿Cómo se llama el último? Imprenta. No, subrayado. Profe, es con la K. No, 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 es con la C. Mira, aquí está. Es con la C, mira aquí, mira ahí, ahí. Ok, te voy a encerrar con un círculo, que mira aquí. Es con la C. Es con la C de casa, chicos. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Cursiva, ¿no? Aplica el formato de cursiva, ¿no? ¿Está con C o con K? Con C. Con C, exacto, con C. El símbolo es K, pero se escribe cursiva, exacto. El símbolo es K, ¿no? Ok, listo, chicos, pregunta de examen ya. Así va a venir al examen, por si acaso. ¿Fue contra fácil, no? Profe, facilito, profesor. ¿Está fácil o difícil, chicos? Facilito, ¿no? Muy bien. Es facilito, profesor. Claro, computación más. Lo que pasa es que computación es fácil, solamente que es práctica, nada más. Es práctica. Ok, a usted le voy a tomar la primera parte de preguntas y la segunda. De repente que le voy a poner que ponga un texto, que ponga una imagen. Ah, ya, para... O sea, me tienen que avisar continuo para hacer otro examen, exacto. Tengo que prepararme muy bien, listo, ok. Ok, chicos, la siguiente parte, ¿cuál es? Ordena los pasos. Yo tampoco tengo computadora. Ah, ya, muy bien. Entonces tengo que preparar otro examen, entonces. Muy bien, ok. Me tienen que avisar para poder hacer otro examen, muy bien. Gracias. Listo, la siguiente parte es, ordena los pasos del 1 al 3 para aplicar los estilos de formato. ¿Cuál es el primero? Por ejemplo, si yo quiero aplicar negrita, cursiva y subrayado, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Observa, selecciona o haz clic. A ver, observa el texto y verás que la aplicación elegíte. Haz clic sobre el comando negrita. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Haz clic sobre el comando negrita. ¡Eso! Exacto, ¿no? Primero es, haz clic sobre el comando negrita. Después, ¿quién sigue, chicos? A ver, apóyeme, chicos. Estoy apuntando y si escucho su vocecita, muy bien. ¿Quién sigue? Cuatro, el cuatro. No, solamente son tres, hija. Tres. El dos. Selecciona el texto. Dos. Exacto, ¿no? Selecciona el texto, muy bien. Y el último. El tres. España, Guillén, José, Luciana, Dayira. El último es el de arriba, ¿no? Exacto. Solo nos falta eso, nada más. Muy bien, listo, ok, muy bien, listo. Tal vez contra fácil, ¿no? Muy bien. Ok, escribe el nombre, muy bien, ok, exacto. Ordena los pasos, listo, ya está, ¿no? Primero, hacemos clic sobre el comando negrita. Luego, selecciona el texto, el cual aplicarás una de las tres opciones. Y último, observa el texto y verás que la opción que elegiste se aplique, listo. Selecciona el ícono de copiar formato, ¿ok? ¿Cuál es el ícono de copiar formato? ¿Cuál crees que sea el ícono de copiar formato? Desde el centro. El del centro, ¿no? Muy bien. ¿Qué le hacemos? Le vamos a poner, muy bien. Segundo. El segundo, no, muy bien. Le vamos a poner un check, muy bien, un check, ¿ok? Listo, chicos, exacto, ¿no? Copiaron un texto, ¿no? Exacto. Es importante copiar, ¿no? Porque yo también puedo copiar, ¿no? Profesor, ¿cómo se copia un texto? Ahorita vamos a copiar un texto, muy bien, ok. Ok, listo, ahí, ahí tenemos todo, chicos. Por si acaso, si en cualquier momento se me va el zoom, por favor, este, entran con el mismo link, por favor, ¿sí? Muy bien. Voy a mandar la foto correspondiente, mande el ejercicio. Ahorita, ¿no? Ahorita, ¿no? Gracias por ver el video.